...que es mucha, y bueno, muy agradecidos de poder llegar a Pehuajó nuevamente con el Plan ESCO, es una empresa de capitalización y ahorro, la cual nosotros nos dedicamos a trabajar con diferentes marcas de vehículos, en planes realmente es muy accesible, trabajamos más que nada con las personas de trabajo, a eso estamos referidos nosotros, para la gente que por ahí no puede acceder al plan de agencia o que se le hace muy largo el presupuesto, nosotros contamos con la cuota más accesible del mercado hoy en día aquí en el país, ¿bien? Bien. Hemos vuelto a Pehuajó a retomar lo que en un momento fue ESCO, ¿bien? Volvimos con todas las fuerzas para poder charlar con las personas que en un momento tuvieron el plan, que lo han abandonado, ¿bien? Pero bueno, aquí estamos presentes para darle con todo a Pehuajó nuevamente, ayer estuvimos con el ganador de lo que fue en octubre del año pasado, Claudio Rodríguez, quien fue adjudicado de una Chevrolet S10 4x4, y decidió retirar un gol tren y plata en efectivo. Bien. Así que bueno, esto es una satisfacción para nosotros poder tener un ganador aquí en Pehuajó, de poder explotar el premio, porque bueno, cuando le trajimos el auto, básicamente se lo bajamos y seguimos viaje, así que hoy estamos aquí para presentar lo que es ESCO. Bueno, mi compañera Andrea. Muy buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, yo feliz particularmente de poder estar en esta ciudad, realmente muy conforme, conforme con la gente que nos ha estado recibiendo durante estos días, así que dar gracias y gracias a Andrea también por darnos la oportunidad de poder salir al aire y demás. Muchísimas gracias. Bueno, ya hace unos días que están aquí en Pehuajó, la idea es seguir visitándonos y hasta venir directamente con agencia y ya quedarse. Por mi parte es instalarme en este lugar, realmente me sentí muy cómoda desde el primer día, estuvimos la semana pasada dos días registrándonos y haciendo un par de trámites, de trámites y bueno, y ahora esta semana hemos decidido instalarnos una semana, diez días y muy conformes, muy conformes porque la gente nos ha tratado bien, nos ha recibido, se ha puesto en contacto con nosotros, donde tenemos distintos medios para comunicarnos, hemos hecho un Face que se llama ESCO Bolívar y ahí la gente, muy buena respuesta, donde estamos subiendo todo lo que estamos haciendo, las personas que se han adherido al plan, también hemos subido el video con el ganador que estuvimos ayer. La verdad que hemos estado a full, muy contentos trabajando. Bueno, la oportunidad que se trae, decían recién, es de acceder a todas las marcas, pero también de poder recuperar a aquellos que en algún momento tuvieron un plan. Sí, hoy en día nosotros contamos con un listado de personas que estuvieron adheridas a nuestro plan, lo cual ya hemos ido a visitar, son muchos, son muchos, eso es importante recalcar, o sea que en esta semana no vamos a alcanzar a ver a todos, pero vamos a hacer lo posible. Todas esas personas que en un momento tuvieron el plan ESCO, a partir de hoy van a poder recuperar la plata que tienen dentro de la empresa, ¿bien? Bien. Esto no es que el cliente perdió la plata, en el momento que se hizo el plan, ¿bien? Y que deja de pagar, tiene 5 años de vigencia, ¿bien? Para recuperar la plata que tiene dentro de la empresa. Eso es algo que la empresa hoy se está haciendo cargo de los clientes que están aquí en Pehuajó para devolverle el ahorro, ¿bien? Si dejaron en cuota 12, vamos a suponer de un plan 330, le van a faltar 8 cuotas para llegar a la cuota 18 y poder retirar los ahorros. ¿Bien? Perdón, 6 cuotas, no 8, 6 para llegar a la 18. Bien. Y después sí, como te comentábamos, trabajamos con todas las marcas de vehículos, nosotros, bueno, Pehuajó, Fiat, Ford, Volkswagen, trabajamos con una amplia cantidad de vehículos. Lo que nosotros traemos es la posibilidad que pueda acceder la persona, el laburante más que nada, el que trabaja de peón de albañil, el ama de casa, ¿bien? La persona que no tiene accesibilidad a agencia. Nosotros hoy estamos presentando 4 vehículos que hemos traído en promoción para esta semana, ¿bien? Que es una Duster Oroch 1.6 en 1062, después pasamos a la línea Toyota Corolla 1.8, ¿bien? XEY en 1302, Nosotros trajimos como promoción exclusiva de Escola Sandero a 768 pesos mensuales, ¿bien? Y el nuevo Goldtren, el más conectado que nunca, el increíble Volkswagen, como siempre innovando, 1.6 Highland en 1.008 pesos la cuota, ¿bien? Esto recalcamos que no son cuotas fijas, ¿bien? Puede aumentar 30 pesos cada 2 meses si el vehículo aumenta 10.000 pesos, ¿bien? ¿Por qué le decimos esto a la gente? Porque si nosotros le decimos que es cuota fija, es mentira. Fijo, lamentablemente no hay nada. Entonces, aclaramos de entrada que no son cuotas fijas, ¿bien? Y el cliente va a tener la posibilidad de suscribirse a nuestro plan con un número de 3 cifras, ¿bien? Ese número de 3 cifras va a participar el último sábado del mes por Lotería Nacional. Si saliera ese número de 3 cifras, el cliente se va a ganar el vehículo y no va a pagar más el plan, como le pasó a Claudio Patricio Rodríguez, de aquí de la localidad de Pehuajo, quien fue adjudicado por una Chevrolet S10 4x4. En el momento que vos ganás el premio, tenés dos opciones. Vas a poder retirar la plata total del vehículo que te ganaste, o retirar un vehículo de menor valor y la diferencia en efectivo, o retirar el vehículo de tope gama que tenemos, pero hay que poner la diferencia, ¿bien? Bien. Para que se entienda. Más o menos a eso es lo que se trabaja. Esco ya somos conocidos aquí en la zona. Así que bueno, no sé Andrea, si queda algo por recalcar. Simplemente creo que aquellos que quieran comunicarse, que quieran saber un poco más en detalle, que quieran interiorizarse, ¿cómo pueden hacer hoy? Se pueden contactar con nosotros, bueno, al 2281-3080-305, que es mi número, o bien al número de José, que es el 2281-58-6828. Perfecto. A los dos, bueno, muchísimas gracias por estar en Pehuajó, por esta oportunidad, por confiar en la radio y que sea con éxito este regreso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Andrea y José, representantes de Esco, regreso a Pehuajó con un montón de novedades que podés aprovechar. Si querés enterarte más, tenés que comunicarte al 02281-1530-8305 o 02281-1558-6828.